Osmond y Pedro Vargas Otoño soy yo, por si acaso Vamos, Carlos, con fe Quiero aprender de sus ojos Que han visto mil cosas Quiero escuchar de su voz La palabra mi suda Haré lo posible por darte un consejo sincero Seamos amigos y compañeros Yo ahora soy otorio Pero fui verano ardiente Aventuras y romances Los viví intensamente La experiencia que enseñamos Que así el alma se desgasta No amas quien más orista Sino al que un amor levanta Otoño y primavera Usen muy a su manera de hacer Otoño y primavera Mi tiempo no es barrera Otoño y primavera Otoño y primavera Otoño y primavera El tiempo no es barrera Para comer Otoño y primavera Fuerte el aplauso Trujillo, Lima, Chosica y Ferreñafe En esta gran final del...